Hola, vamos a ver la operación y mantenimiento básico de este compactador Caterpillar PNC-150C. Antes de iniciar el equipo, vamos a revisar los niveles. Para cuestiones de transporte, de este lado tenemos la placa de identificación, serie, marca y modelo. De este lado tenemos el depósito de refrigerante. Por acá tenemos el depósito de aceite de motor y aquí tenemos la bayoneta para revisar el nivel. De este otro lado tenemos filtros de aire primario y secundario. Muy importante hacer sopleteo de filtros después de cada periodo de trabajo. Aquí en la parte alta tenemos el depósito del aceite hidráulico, así como su mirilla para revisar su nivel. Por acá tenemos el acumulador y aquí tenemos la llave de paso. Aquí abrimos corriente. Aquí en este switch es luces auxiliares, aquí las podemos activar. Aquí en la parte alta tenemos el depósito del diésel. Importante utilizar diésel de primera mano para evitar daños en motor y bomba de inyección. Aquí nos encontramos en la consola de operación. Una vez revisado los niveles ya podemos iniciar el equipo. Aquí tenemos la llave. Vamos a darle a start. Para ir hacia adelante. Para ir hacia adelante. Para ir hacia atrás. Para acelerar. Klaxon. Paro de emergencia. Luces. Riego. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.